hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de reino bienvenidos a reino designer el día de hoy vamos a modelar esta silla realmente no conozco el nombre de esta silla pero lo voy a poner por ahí silla esférica o silla esfera por ahí si saben el nombre después cambiaría el título es una silla muy sencilla pero que luce mucho no yo he visto variantes en cuanto al cojín este cojín es el más sencillito que podemos generar pero he visto aquí bueno también hay otro tipo de cojín que es más cúbico tanto en el respaldo como en el asiento creo que tienen la misma complejidad pero se fabrican diferente entonces vamos a comenzar en este caso necesitamos un nuevo documento objetos pequeños centímetros vamos a iniciar como tal con una esfera y voy a seguir algunas medidas de diámetro vamos a elegir 120 si tú quieres hacer más grande o más pequeño todo lo que vamos a ir modelando estás en tu derecho vamos a activar una vista ensombreado y es muy sencillo vamos a elegir aquí una línea y vamos a elegir de dónde a dónde queremos hacer el corte por ejemplo voy a poner de aquí aquí si quieres si no estás de acuerdo o si no estás conforme con tu línea puedes rotar la noticia sabes que yo quiero que esté aquí más hacia acá que aquí no es no pero a donde quieras mover tu línea a mover por ahí y voy a terminar la parte de aquí afuera una vez que se trimea ya tenemos aquí nuestra pieza principal también quiero comentarte cualquier cualquier comando que no conozcas ya lo he subido en el canal tengo cerca de 230 vídeos de reino de hecho tengo más entre ejercicios completos y comandos tengo yo creo que casi los 300 pero ven de este vamos a hacer un offset pero este offset que vamos a hacer va a ser hacia adentro y está hacia fuera vamos a flip o invertir todo sólido no en distancia vamos a poner qué distancia de aquí vamos a poner punto 6 seleccionamos esta superficie que acabamos de crear vamos a hacer un offset más en este caso que sea hacia adentro sólidos y distancia vamos a poner tres a ver qué tal se ve vamos a ver yo creo que voy a poner un poco más distancia de de 5 ok vean este lo vamos a cambiar de capa vamos a generar una nueva le cambiamos el color change ok y a este déjenme ver de una vez el de aquí arriba si miren a este le vamos a hacer un offset para lo me da ya está la de color negro este era de punto 6 no sólidos y ok ahora a este le vamos a hacer un pequeño filet como es un sólido pues sería el filet y de hecho de radio vamos a ver si uno nos queda correcto vamos a ver qué tal se ve esto en un renderizado yo creo que voy a aumentar el filet vamos a poner aquí dos unidades necesita verse un poquito curveado ok así está mejor vean perfecto y seleccionamos este vamos a isolate también lo volvemos a seleccionar control c control v queda seleccionado un objeto lo escondemos y vamos a trabajar con este que sería la copia aquí vamos a dibujar un arco igual y podemos modificar pero vean vamos a hacer un arco para generar nuestro es de nuestro sillón citó de ahí entonces vamos a generar lo déjenme ver si por aquí también a esta entidad le vamos a hacer un explode y qué hacemos vamos a borrar la parte de afuera borramos el espesor que hay aquí nos quedamos únicamente con la parte que hay adentro con eso nos vamos a quedar vamos a ver esto lo seguimos uniendo y vamos a hacer ahí nuestro corte seleccionamos vamos a terminar aquí ok qué tal se ve bien y a esta entidad le vamos a hacer un offset este offset que se hace adentro distancia 3 sólido no acepto bien y a estos dos les voy a hacer un duplicates border que sería éste también voy a dibujar un pequeño arco en la vista de la derecha vamos a ver de aquí de cuadrante a cuadrante clickeo y voy a generar un barrido por dos carriles vamos a ver barrido de 2 carril y carril aquí curva ok esto lo hago join genera una capa nueva le pongo un color diferente cambiar capa de objeto y vamos a ver qué tal se ve chequen si quiero por ahí hacer un corte diferente está bien de hecho vean les voy a mostrar cómo se haría este es el respaldo cuadradito que les comentaba tanto el respaldo como el asiento para que tengamos las dos variantes por ejemplo voy a seleccionar este voy a hacer una copia de aquí hacia acá no entonces en este otro ya no necesito esta pieza de aquí todo esto de aquí no lo necesito lo que necesito aquí es una caja literalmente pero no nos vamos a quedar solamente con la caja vamos aquí a crear nuestra caja le damos un tanto de espesor la voy a cambiar de capa aquí vamos a ver la acerco de este lado primero que hacemos yo creo que voy a esconder esto y voy a darle un fillet edge a las orillas pero de radio yo creo que con uno déjame probar aquí si con uno o más yo creo que más vamos a dar un fillet edge de 2.5 vamos a ver recuerden que esto ahorita lo estoy haciendo sin medidas 2.5 vamos a ver si me permite de 3.5 ok así se ve mejor activo lo que había escondido y qué hacemos aquí está o no una si es una pieza solamente puedes con lo de aquí al lado si es una pieza solamente es como tal cuadrada lo que puedo hacer es nada más acomodarla donde debe de ir pero si lo que queremos hacer es de hecho la voy a ser más grande un poquito más alta nada más si lo que queremos es que se amolde a la silla hay diferentes cosas que me ocurren pero lo primero es hacer un vento este comando igual yo le explicado bastantes ocasiones no es muy difícil de comprender voy aquí asimétrico y vamos a curvar un poco algo así lo acercó hacia la parte de atrás realmente esto va a ser como para pantalla entonces no hay ningún ningún problema también puedo aquí escalar un poco si es que quiero hacerlo de aquí hacia acá por ejemplo ok lo puedo hacer un poco más hacia enfrente lo puedo curvar un poco más igual con un vent algo así para que no se pegue con lo de afuera y aquí también voy a curvar con un vento aquí nada más le digo asimétrico le digo que no es simétrico le digo que no y lo voy a curvar un poquito no mucho por ahí y si quiero hacerlo en la parte de aquí abajo si lo requiere la curvatura pues lo puedo hacerlo así tengo que hacer lo mismo con la parte de abajo si es que lo requiero de hecho este lo puedo copiar como es una curva tal vez se amó de la parte de aquí abajo entonces vamos a copiarlo y vamos a ver si es que se amolda esto no nada más lo seleccionó transformar rotar esto no lo vamos a dejar así por si dicen oye pero le falta curvatura ahorita lo componemos vamos a ver ahorita este ejercicio se presta vean creo que nos va a quedar bien no se presta para que juguemos con las formas igual y puedo rotar un poquito más por ahí vamos a ver qué tal se ve creo que se ve mejor no que el sillón anterior si quiero hacerlo más delgado lo puedo hacer más delgado o sea más un poco más de este de aquí de la espalda por ejemplo yo puedo escalarlo perdón en un mes así que igual aquí lo puedo escalar en un de no por si lo hice muy muy grande vean este lo puedo llevar hacia acá y lo puedo rotar de nuevo no puedo hacer rotar aquí algo así creo que se ve mejor igual puedo hacer lo mismo de cerrar no puedo escalar los dos elementos es de éste lo voy a transformar lugar no estar luego escalar quiero que esté un poquito más hacia arriba dice aquí ya tiene algún impedimento pues lo puedo curviar un poco más no este tipo de sillones se presta mucho para como les comentaba hacer este juego ok ya lo hice más hacia arriba vamos a ver qué tal se ve en una vista en el mean este yo creo que vamos a ver qué tal se ve en renderizado bien 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 Gracias.